La paciencia y la serenidad son facultades extraordinarias o virtudes magníficas necesarias para avanzar por este camino de la transformación radical. En mi libro, Las Tres Montañas, hablo precisamente sobre la cuestión de la paciencia y de la serenidad. Un día, estando en el monasterio, aguardábamos un grupo de hermanos impacientemente al Abad, al Piero Fátima, mas este tardaba. Y pasaban las horas y este tardaba. Los otros, digo, todos estaban preocupados. Habían allí algunos maestros, maestros, muy respetabilizados, pero llenos de impaciencia. Se paseaban, pues, dentro del salón. Iban, venían, se jalaban el cabello, se rascaban la cabeza, se jalaban las barbas. Impacientes. Yo permanecía sereno, tranquilo, pacientemente aguardado. Únicamente, me causaban curiosidad, esos hermanitos impacientes. Permanecía tranquilo. Al fin, pues de varias horas se presentó el maestro. Y dirigiéndose a todos, les digo, a ustedes les faltan dos virtudes que este hermano tiene. Y me señaló a mí. Luego, dirigiéndose a mí, me dice, Dígales a usted, hermano, ¿cuáles son esas dos virtudes? Entonces yo me puse de pie. Y dije, hay que saber ser pacientes. Hay que saber ser serenos. Todos quedaron perplejos. Enseguida, el maestro trajo una naranja, que es símbolo de Esperanza. Y me la entregó. Aprobando. Que he aprobado. Aprobado para entrar en la segunda montaña, que es la de la resurrección. Nosotros, los impacientes, quedaron aplazados. Se me citó después en otro monasterio, para firmar algunos papeles que tenía que firmar. Y así lo hice. Más tarde concluí a ese monasterio, firmé los papeles. Se me entregaron ciertas instrucciones esotéricas. Y se me admitió, pues, en los estudios de la segunda montaña. Y aquellos, compañeros, a estas horas, todavía están luchando por lograr la paciencia y la serenidad. Pues no la tienen. Vean ustedes lo importante que es ser paciente, ser seremos. Así cuando uno está trabajando en la disolución de un yo, y por nada de la vida consigue disolverlo, porque se ha vuelto muy difícil. El yo es así, se relaciona con el karma. No le queda uno más remedio que multiplicar la paciencia y la serenidad. hasta triunfar. Pero muchos son impacientes. Quieren eliminar tal o cual yo ya de inmediato, sin pagar el precio correspondiente. Y eso es absolutamente. En el trabajo sobre uno mismo, se necesita multiplicar la paciencia hasta el infinito. Y la serenidad hasta el colmo de los colpos. Quien no sabe tener paciencia, quien no sabe ser sereno, fracasa en el camino esotérico. Obsérvense en ustedes, en la vida fraca, son impacientes. Obsérvense. Saben permanecer serenos en el momento preciso. Si no tienen esas dos preciosas virtudes, pues hay que trabajar para conseguirlas. ¿Cómo? Eliminando los yoes de la impaciencia. Son yoes. Y eliminando, pues, los yoes de la falta de serenidad, del enojo. Los yoes del enojo. Son los que nos permiten la serenidad. ¿Qué es lo que buscamos a la larga nosotros con todo esto? Cambiar. Pero cambiar totalmente. Porque así como estamos, incuestionablemente, lo único que hacemos es sufrir. Amargarnos la vida. Cualquiera puede hacernos sufrir a nosotros. Basta con que nos toque una fibra del corazón para que ya estemos sufriendo. Si nos dicen una palabra dura, sufrimos. Si nos dan unas palmaritas en el hombro, unas palabras dulces, nos alegramos. Si somos de débiles, nuestros procesos psicológicos no dependen ya. Mejor dicho, no tenemos nosotros poder sobre nuestros procesos psicológicos. Cualquiera puede manejarnos nuestras psiquis. ¿Quieren ver ustedes una persona enojada? Díganle una palabra dura y la verán enojada. Y luego quieren verla contenta? Denle una palmarita en el hombro y lo verán la vida. Díganle unas palabras dulces y acá ya está contento. Qué fácil es, ¿no? Cualquiera juega con la psiquis de los demás. ¿Qué débiles son estas criadoras? Se trata pues de cambiar de que todo esto que tenemos nosotros de débil sea eliminado. Hasta nuestra misma identidad personal debe perderse para nosotros. Esto quiere decir que el cambio debe ser tan radical que hasta nuestra misma identidad personal soy fulano de tal X, X. Debe perderse para sí. Llegar el día en que no encontremos a nuestra misma identidad personal. Si se trata de convertirnos en algo distinto, en algo diferente, obviamente hasta la misma identidad personal debe perderse. Si estamos de convertirnos en criaturas distintas, criaturas felices, seres dichosos y tenemos derecho a la felicidad. Pero si no nos esforzamos pues, ¿cómo vamos a cambiar? ¿De qué manera? De ahí lo grave. Lo más importante es no identificarnos por las circunstancias de la existencia. La ciudad a través de la era de la izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias!